Los municipios de Deró y Rivadavia habilitaron los encuentros de personas en domicilios en el marco de la flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio por coronavirus, con lo cual ya suman siete los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires que autorizaron este tipo de reuniones. De esta forma, se agregaron a Coronel Suárez, Guaminila, Prida, Tres Lomas y Punta Indio que ya contaban con la posibilidad de mantener encuentros en casas con familiares o amigos. El Comité de Crisis de Deró habilitó la posibilidad de realizar pequeñas reuniones familiares los domingos hasta las 18 horas, solo en domicilios particulares. La medida es solo para residentes del distrito de Deró, quienes no podrán recibir visitas desde otras ciudades. Desde el municipio se recomendó no compartir utensilios ni mate, saludarse con el codo y mantener las normativas de higiene. En tanto, en Rivadavia, el intendente Javier Reynoso habilitó los encuentros durante los domingos y feriados de 8 a 18 horas, flexibilización que ya había sido aprobada por unanimidad por el Consejo Deliberante Local. En Coronel Suárez y Guaminí, el 25 de mayo pasado, se decidió permitir la realización de reuniones familiares de hasta 10 personas. Durante los fines de semana, tres días después, la Prida permitió las reuniones de hasta 10 familiares los sábados, domingos y feriados, de 9 a 17 horas. Desde ayer se permitieron en Tres Lomas las reuniones de hasta 10 familiares y desde el jueves pasado en Punta Indio se permitieron reuniones de niños, niñas y adolescentes dentro de los domicilios particulares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!